Conciudadanas y conciudadanos, me dirijo a ustedes por encargo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, saludándolos y en especial al señor Castillo y a la señora Fujimori, ante el advenimiento de las votaciones del 6 de junio. El nuestro, el país, atraviesa por un conjunto de problemas que están todavía pendientes de solución. El Bicentenario nos va a encontrar con estos temas todavía irresolutos y el pueblo tiene derecho a saber cómo quienes pretenden la primera magistratura del país van a afrontar este deber. El pueblo tiene que saber cómo lo van a hacer y cuál va a ser la prioridad. Además, estamos aquejados por una cruel pandemia que ha costado la vida a más de 60.000 peruanas y peruanos y ha enfermado a más de 1.200.000 personas. Y como quiera que esta crisis sanitaria amenaza con instalarse, no solo en el Perú, sino en el mundo, en el caso nuestro, la colectividad tiene derecho a preguntarse qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y quienes se lo tienen que decir son los candidatos a la presidencia de la República. Cuáles son sus expectativas, sus perspectivas, el cómo, el cuándo, es importante poderlo señalar. Para ello, ya se ha reconocido, por lo menos jurisdiccionalmente a escala internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia pronunciada contra el Paraguay en el año 2004, que la información que precede a la determinación de las elecciones, a la decisión electoral, es una información importante, trascendente, de primer orden. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultad coercitiva para exigir su presencia. Pero, de manera respetuosa y al mismo tiempo firme, los exhorta a ambos a que a través de sus personeros se pongan de acuerdo para poder intercambiar conceptos y criterios y poderlos debatir ante la colectividad para el fortalecimiento de la democracia que a todos nos interesa. Creemos, en el Jurado Nacional de Elecciones, que aunque no es un deber legal del jurado, sí es un deber moral, y se ha venido cumpliendo tradicionalmente por esta institución. Por favor, eldropito nacional de la democracia que se haga. Y, en este caso, en este tiempo, bioseguro, transparente, democrático, imparcial. Así que los esperamos, los esperamos para que puedan contender razonable y respetuosamente, y exponer sus puntos de vista ante los ojos de la colectividad. El Perú merece escucharlos, necesita escucharlos. Tengan a bien cumplir con este deber ciudadano. Todo sea por el Perú.